Hoy tenemos una jornada intensa charlando con ustedes, así que muchas gracias por el espacio. Tenemos otras reuniones con vecinos y vecinas y tenemos un cierre, un acto en el local del MPP, en Pablo Ríos 397, con la presencia del referente nacional Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson Ferreira, por supuesto. Y que se ha unido a este mar de gente que es el Espacio 609. Y donde tenemos también el agrado de dar la bienvenida a un grupo de nacionalistas, de gente militante del Partido Nacional, que tomó la decisión de acompañarnos en el Espacio 609, como Hermes Gómez de Freitas, Luis Gómez de Freitas, Nadia Daluz, como principales referentes. El doctor Melgar de Ancina, que también está trabajando intensamente en la candidatura de Yaman Duorzi. Y otros compañeros colorados también, como Cacho Pimienta, y otras personas que se nos arriman en este espacio de puertas abiertas para todos y todas, y en este gran desafío que tenemos para adelante. Entonces, los esperamos a todos para escuchar, para dialogar y compartir murga y un poco de milongas y algún choricito. Juan Raúl, el gusto de saludarte. Bueno, desarrollando instancias aquí en Tacuarembó y, bueno, también aprovechando para dialogar con los vecinos. Sí, exactamente. Venimos llegando de Artigas, donde tuvimos una jornada muy intensa, que estuvo caracterizada por eso. Mucha prensa y mucho contacto directo con los vecinos. Los compañeros saben que, incluso alguna de las visitas barriales, me emocionó mucho de ver. Uno a veces no sabe la cantidad de gente que hay en los barrios del interior profundo, comprometida con su gente, luchando, trabajando, militando no por una fuerza política u otra, sino por las necesidades de la gente. Y estar en contacto con ellos es muy importante. Y, además, como parte de esta gira que lanzó el Espacio 609 por todo el país, prácticamente para fines de noviembre vamos a ver recorrido todos los departamentos y muy a fondo, interior profundo también, a veces zonas rurales. Y el Espacio 609, como lo decía recién la diputada, es un espacio de convivencia de gente que viene de distintas tradiciones partidarias, pero que siente la voluntad de trabajar juntos para cambiar esto. Y yo siempre digo lo mismo, estas elecciones que se vienen son un desafío muy importante para la democracia, no solo para un partido u otro. Entonces nuestra responsabilidad es evitar que Llamanduor, si nuestro candidato, llegue al gobierno porque pierde el Partido Nacional y la coalición. Nosotros creemos que llegue al gobierno porque gana, porque logra despertar esperanza en la gente, porque logra que la gente confíe que hay un destino mejor y posible. Juan Raúl, esta situación del gobierno nacional por esta crisis, ¿ya lo condena? ¿Qué pensás vos? ¿Es claro favorito al Frente Amplio con estos errores que ha cometido el gobierno central? Sí, yo creo que sí, lo que ha pasado en otros países. Lo que hay que evitar que suceda es lo que ha pasado en otros países, que la gente vota en contra. Nosotros tenemos que elaborar una propuesta de alternativa, repito, que esperanza a la gente. Ahora, el último año ha sido terrible, mucho marketing, entonces cada vez que hay algo de lo que hay que hacerse responsable, la respuesta es, y me engañaron. Yo creí, bueno, para gobernar hay que saber en quién se puede creer, en quién se puede confiar y en quién no. Ahora resulta que, yo no quiero hacer propaganda a un programa que no me encanta, pero mañana de noche vamos a poder ver por Canal 4 a Marcet. Resulta que no lo encuentra la Interpol, no lo encuentra la Policía Uruguaya, no lo encuentra el Ministerio del Interior, le dan un pasaporte, se escapa de vuelta, y es uno de los tres hombres más requeridos del mundo, pero va a estar con Nacho Álvarez en Canal 4 el domingo que viene. Creo que no da para más. Lo que yo siento muy profundamente es que tenemos que tratar de evitar que la gente vota porque no aguanta más esta situación. Que la gente vote porque cree en lo que va a venir. ¡Gracias!